El tan esperado regreso de la academia, dio inicio este domingo, y con él la polémica, también, ya que uno de los aspirantes al reality, denunció un supuesto fraude. A través de Facebook, Federico Goyenech escribió que de las 17 personas que se presentaron ayer en el programa, solo tres hicieron el casting. Federico Goyenech explicó que él fue una de las personas que llegó al séptimo filtro, en donde solo quedaron aproximadamente 30 cantantes que pasarían una última prueba, y solo los 17 mejores tendrían la oportunidad de participar en el programa, tuve la suerte del llegar al final donde éramos aprox unos 25-30 finalistas de donde iban a elegir a 18 para el programa, en total fueron 7 filtros, evidentemente no quedé y pensé ok, llegué a estar entre los 25 mejores de todo el país, ok mi camino va a ser otro, tengo fe y confío en Dios. No obstante, el aspirante comentó que al ver el programa la noche del domingo, se llevó una gran sorpresa, ya que de los jóvenes que salieron a cuatro solo reconoció a tres, para mi sorpresa. De los 25-30 que llegamos al final de la selección en el programa, hay tres.el aspirante a la academia, mencionó que reconocería a los participantes, pues incluso, intercambiaron números. Además, compartió una fotografía de los 30 verdaderos finalistas.Finalmente, Federico Goyeneche señaló que las personas de la fotografía son las verdaderos ganadoras del casting de la academia, debido a que hicieron gastos y esfuerzos para cumplir un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!